Luego de la firma de la Asociación de Seguridad AUKUS, que integra en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, buscando hacerle frente a la política exterior de China, cada vez más militarista y expansionista, uno de los discursos más esperados en la Asamblea General de las Naciones Unidas era el del presidente estadounidense Joe Biden. Sorprendentemente ignoró el tema, lo pasó por alto. Biden hizo referencia al fin de la guerra de Afganistán, dijo que fue una guerra implacable que se postergó durante 20 años y que ahora se está abriendo una nueva era de la diplomacia. El mandatario norteamericano aseguró que en esta década el mundo dependerá del reconocimiento de la humanidad como factor común e indicó que en lugar de continuar librando las guerras del pasado, Estados Unidos está fijando sus ojos en los desafíos como la pandemia global, abordando el cambio climático, las amenazas cibernéticas y gestionando el cambio en la dinámica del poder global. El presidente Joe Biden se mostró pacifista, habló sobre China y la puja por el poder entre Washington y Beijing, afirmó que Estados Unidos no ve una nueva guerra fría ni un mundo dividido y que por el contrario su nación está lista para trabajar con cualquier otro país que dé un paso al frente y busque una resolución pacífica para compartir desafíos, incluso si hay intensos desacuerdos en otras áreas, porque según él todos sufrirán las consecuencias del fracaso si eso no se logra. Biden además señaló que el poder militar estadounidense debe ser una herramienta de último recurso, no la primera, y que no debe utilizarse como una respuesta a todos los problemas que hay en el mundo. De hecho, hoy en día, dijo, muchas de las mayores preocupaciones de Estados Unidos no pueden resolverse ni abordarse con la fuerza de las armas. El jefe de la Casa Blanca también se mostró comprometido con evitar que Irán pueda desarrollar armas nucleares. Dijo que su país trabaja en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Teherán y que está preparado para cumplir el acuerdo nuclear si Irán también lo hace. Joe Biden se refirió al cambio climático, a la pandemia del coronavirus, a la lucha contra el terrorismo y a varios temas más, pero lo claro es que evadió el tema de la atención diplomática con Francia y varios de sus aliados de la Unión Europea tras la firma de AUKUS. Es lo que los ingleses llaman el elefante en la habitación. Todos pueden verlo. Está ahí. Es el gran tema de discusión. Es algo evidente, pero es tan incómodo y tan riesgoso que si se hace puede conducir a cosas indeseadas. Así que prefiere evitarse su discusión. Pues bien, esa es la situación. Estados Unidos sencillamente le da la espalda al tema, no lo aborda, no lo trata. La Unión Europea sigue discutiendo la cuestión, sigue planteándose si el gran aliado militar debe seguir siendo los Estados Unidos. De manera que hay grandes dudas sobre lo que deparará el futuro para las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y sus aliados europeos. En los próximos días sabremos en qué resulta toda esta situación.